Para reducir cicatrices o esas marcas que deja el acné sobre todo en la cara, en la espalda, en el cuello, podemos obviamente acudir en un principio a productos naturales, aquellos que tienen muchísimos menos efectos secundarios o incluso ninguno, si lo sabemos utilizar. Debemos tratar de eliminar al máximo el uso de medicamentos en nuestra vida. Ellos contienen sustancias químicas que muchas veces tienen efectos secundarios importantes en nuestro organismo. Por lo tanto, es importante recordar que los resultados del uso de estos productos naturales va a depender de cada persona. Eso es muy importante entenderlo desde el principio, porque es recomendable entonces tener en cuenta que hay diferencias de persona a persona y lo que le sirve a una persona es probable que no le sirvan a otras personas. Si tenemos marcas del acné muy profundas, podría ser beneficioso hacer una consulta primero con un médico dermatólogo para casos muy severos antes de utilizar estos productos. Sin embargo, seguimos sosteniendo. El primer paso para eliminar marcas del acné son lo que tenemos a disposición de la naturaleza. Quita las marcas del acné de manera natural. Así es que te voy a empezar a nombrar qué te puede ayudar para disminuir o abolir esas marcas del acné en tu cara, en tu cuello, en la espalda, en tu pecho. El primer producto se llama aloe vera. Puedes utilizar directamente el gel del aloe vera, que tiene propiedades curativas, regenerativas, que van a ayudar a reemplazar células muertas y van a ayudar a producir nuevas células. Células que van a ocupar esas marcas del acné que seguramente han quedado allí en tu piel. Aplica, por lo tanto, gel de aloe vera puro directamente en las cicatrices del acné. Déjalo actuar por unos 25, 30, 35 minutos y luego lo vas a enjuagar. Es decir, gel aloe vera directamente en las cicatrices. Lo puedes aplicar directamente o a través de utilizar hisopos de algodón directamente en la cicatriz. Esto puede ayudar a mejorar notablemente la apariencia de las cicatrices y con el tiempo, porque eso no lo vas a lograr de la noche a la mañana, puedes ayudar a recuperar esa piel que se perdió allí sobre la cicatriz. Número 2. Aceite de rosa mosqueta. Este ha sido utilizado por tiempos inmemoriales. Miren por qué se utilizaba. Tiene ácidos grasos esenciales y además tiene vitamina E. Esos ácidos grasos esenciales pueden ayudar enormemente a recuperar la apariencia de la piel. Y la vitamina E es además cicatrizante y es antioxidante. El aceite de rosa mosqueta entonces puede ayudar a reducir la apariencia de cicatrices y de marcas del acné. Aplicando unas pocas gotas directamente sobre la cicatriz, sobre el área afectada, antes de ir a dormir puede ser suficiente para ayudar a recobrar la apariencia, elasticidad, brillanteros y además ocupar ese espacio que ha dejado la marca o la cicatriz del acné. Miel de abejas. ¿Quién creyera que la miel de abejas se utiliza en la piel? Y no solamente para el acné. Nos ayuda enormemente en procesos regenerativos. La miel de abeja es antibiótico natural. Ayuda a eliminar, por lo tanto, bacterias que hay allí. Pero además es humectante y puede ayudar en procesos de regeneración rejuveneciendo la piel. ¿Cómo se aplica? Bueno, lo podemos aplicar directamente en la miel de abeja pura, allí directamente sobre la cicatriz. La dejamos una hora o incluso dos o tres horas o incluso toda la noche. Y luego lavamos abundantemente la piel donde la hemos aplicado y vamos a encontrar sus enormes beneficios. Número 4. Aceite de árbol de té. El árbol de té se conoce por la apropiación de las hojas de té. Pero aquí también podemos aprovechar su aceite que está presente en ese árbol del té. Unas gotas de aceite las podemos diluir en agua y podemos usarlo directamente o diluido, por ejemplo, con aceite de coco o con aceite de oliva. Podemos utilizarlo directamente o diluido sobre las marcas de arné, sobre las cicatrices. Tiene propiedades antibacterianas que te pueden ayudar a evitar brotes futuros, pero además a controlar el brote actual, aquel donde estamos conviviendo con bacterias. Además, podemos utilizarlo frecuentemente y vamos a esperar unas semanas para ver su resultado. Jugo de limón. El ácido cítrico presente en el jugo de limón actúa como un exfoliante natural. Exfoliante quiere decir que nos va a ayudar a retirar de la piel algunas células muertas y algunas sustancias que se han apropiado allí de los sitios donde hay acné. Entonces ese exfoliante natural nos va a ayudar a remover células muertas y esos subproductos de desecho y además nos va a ayudar a proporcionar, a promover un crecimiento de piel nueva. La exfoliación, eso es lo que hace servir de impulso para la creación de piel nueva, de células nuevas. Aplicar un poco de jugo de limón fresco directamente sobre las cicatrices, dejándolo actuar por unos 10 a 15 minutos y luego enjuagar es suficiente. Aquí te dejo algunas anotaciones sobre el limón. El limón a algunas personas los vuelve muy sensibles o mejor tienen una piel tan sensible que el limón podría ayudar a agredirlos. Entonces va a ser muy importante hacer primero una pequeña prueba con el limón. Utiliza una partecita de la cara o del cuello, aplicas limón y miras el resultado. Si no hay una reacción exagerada, quiere decir que tu piel acepta muy bien el limón y entonces allí puedes aplicar limón tranquilamente. Pero si notas una reacción exagerada, un eritema, una zona roja o un prurito o un edema, vas a abstenerte a usar el limón directamente. Porque podría ser que tu piel sea excesivamente sensible al uso del limón. Pero si tu piel lo recibe bien, bienvenido y lo puedes utilizar para regenerar esas células. Lo puedes utilizar como esfoliante y te va a ayudar a recuperar parte de la elasticidad de la piel, ayudando a camuflar, a evitar la apariencia cuando tienes esas cicatrices del acné. Y si utilizas el limón, te voy a recordar que debes protegerte del sol de ahí en adelante. Porque las personas que utilizan el limón sobre la piel pueden ser más sensibles a los rayos UV del sol. Entonces tienes que utilizar protector solar. Un producto adicional es el vinagre de manzana. Puedes diluir vinagre de manzana con agua en partes iguales, en proporciones iguales. Y con un hisopo de algodón lo puedes aplicar directamente sobre la cicatriz. Ese vinagre de manzana te va a ayudar a equilibrar el pH de la piel. Y va a promover regeneración celular. Es decir, que se vuelve un incitante para promover nuevas células allí en tu piel. En aquella piel que ha quedado con cicatrices. Entonces el pH se vuelve un promotor de regeneración celular de manera muy importante. Bicarbonato de sodio. Es otro de esos productos que te puede ayudar enormemente a recuperar la apariencia de tu piel. Mezcla bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta que tenga una apariencia de pasta. La aplicas directamente sobre las cicatrices. La dejas actuar por algunos 3, 4, 10 minutos máximo. Y luego enjuagas suficientemente. ¿Cómo actúa el bicarbonato de sodio? Como esfoliante. Y esa esfoliación se convierte en un impulso para regenerar nuevas células. Pero además te va a ayudar a retirar todas las células muertas sobre tu piel. Que está evitando recuperar la apariencia de tu piel allí donde han quedado cicatrices. El pepino también es conocido por sus propiedades hidratantes y calmantes. Entonces lo puedes utilizar como incluso segunda mano cuando ya has utilizado los otros productos. O como primera mano como hidratante y calmante. Recuerde que después de lavarnos la piel siempre debe haber hidratación. Y el pepino puede ayudar a hidratar y a calmar. Es rico en vitaminas. Es rico en minerales. Y muy especialmente tiene altos contenidos de vitamina C. Que lo necesitamos como antioxidante y como reparación de la piel. De la apariencia de la piel. Así es que utilizar el pepino con esa vitamina C. Se vuelve en un elemento muy importante para reducir la inflamación. Promover hidratación. Y va a ayudar a ir aliviando poco a poco las marcas que ha dejado el acné en tu rostro. En la espalda. En el pecho. Y definitivamente te va a ayudar a recobrar una apariencia mucho más sana de tu piel. Eso no se logra. Volvemos a decirlo en pocos días o en pocas semanas. Debemos ser muy constantes. La evidencia científica ha venido respaldando el uso del pepino. En muchas de las enfermedades inflamatorias que acontecen en nuestra piel. La clara de huevo fue utilizada en muchos tiempos atrás. Y últimamente ha sido nuevamente utilizada. Porque tenemos varios estudios que demuestran que las proteínas que contiene la clara del huevo. Y las vitaminas que hay allí presentes. También tienen una acción directa sobre la piel. Se cree por ejemplo que la clara de huevo en la cara. Puede ayudar a mejorar la elasticidad de la piel. Y va a ayudar a tener una forma evidente de regeneración de la piel. Por ejemplo, se puede apreciar que los poros de la piel se reducen. Se vuelven más pequeños. Y esa es una acción directa que está haciendo allí la clara de huevo. También podríamos utilizar clara de huevo en forma de mascarilla. Que podemos dejar aplicada por mucho más tiempo. Y entonces allí podemos también aprovechar que la textura de la piel resulta rejuvenecida por esa acción directa que tiene la clara de huevo sobre nuestro organismo. ¿Por qué se dejó de utilizar mucho tiempo? Porque no había suficientes investigaciones que lo respaldan. Pero hoy muchas investigaciones e incluso muchos productos cosméticos están siendo elaborados con clara de huevo. A partir de las investigaciones que se han hecho sobre su efecto natural sobre nuestra piel. Por lo tanto, no es exagerado decir que la clara de huevo tiene una importante contribución a mantener una piel brillante, elástica, hidratada y protegida. Entonces allí mantengamos permanentemente esa posibilidad del uso de la clara de huevo sobre la piel. Todas las personas tienen que saber que debemos proteger la piel siempre y en todo momento. Recuerden, todos necesitamos limpiar la piel. Entonces si tú tienes una piel muy grasosa y tienes marca de acné sobre la piel, debemos hacer limpieza diaria de la piel y ojalá dos veces al día. En la mañana, después del baño y antes de irnos a la cama, antes de irnos a dormir. Después de limpiar la piel, es necesario hidratar la piel. Incluso si tenemos piel grasosa, debemos hidratar la piel. Y en tercera instancia, proteger la piel de los rayos UV. Limpiar, hidratar y proteger la piel de los rayos del sol se vuelve fundamental como rutina del cuidado de la piel. Entonces, si tú tienes esas marcas de acné, limpia, luego ayuda con estas mascarillas y con este uso directo de los productos. Luego hidrata y al día siguiente seguramente vas a proteger de rayos UV tu piel con productos protectores importantes. Espero con esta información haberte llenado de motivos para que tengas en cuenta estos productos naturales sobre tu piel. Recuerda, el acné dejó muchas cicatrices si no tuviste suficientes cuidados. Pero te tengo una buena noticia. El acné deja cicatrices y las podemos erradicar. Y el primer paso para erradicarlas es utilizar estos productos naturales. Nos vemos en un nuevo video.